¿Para qué quieres volver si lo nuestro terminó? Hace tiempo que juré, hace tiempo que juré Nunca más volver contigo ¿Para qué quieres volver? Cuando todo has destruido No pensaste en mi querer, no pensaste en mi querer Ya quieres volver conmigo No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Ya mírate otra vez Yo querré volver contigo ¿Para qué quieres volver? Cuando mucho me has herido Tú sabías de mi querer Y luchaste al olvido No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Ya mírate otra vez Yo querré volver contigo ¿Para qué quieres volver? Cuando mucho me has herido Tú sabías de mi querer Y luchaste al olvido Tú sabías de mi querer Y luchaste al olvido ¡Selver, suscríbete! ¡Selver, suscríbete! ¡Selver, suscríbete! Gracias por ver el video.